Un enorme agradecimiento a Redorovsky por su patrocinio a través de patreon.com ¿Qué tal amigos de MuiTrailers? Hoy comentaremos, no respires Bueno, al fin pude ver No Respires, Don't Read, una de las películas de suspenso, o tal vez terror, más aclamadas recientemente Este es el trabajo de Fede Álvarez, quien tuvo a su cargo la casi imposible tarea de hacer un remake de la ya legendaria The Evil Dead Que no vi, porque me dio miedo Pero antes que esa, causó sensación en YouTube con su corto panic attack en que robots gigantes atacan a Montevideo Ese sí lo vi, y estoy seguro que ustedes también Y en esta ocasión nos trae la historia de tres amigos, ladroncillos de poca monta, que cometen el error de sus vidas Al tratar de robar la casa de un viejo ciego que resulta de todo menos indefenso ¿Y qué tal está esta película? ¿Será cierto todo lo que dicen de ella? Bueno, esta es mi opinión, en tan solo 10 puntos Punto número 1, Stephen Lang, a quien recordarán como el malvado Coronel Quaritch en Avatar Lang es un actor sólido, con una presencia imponente Y en esta película es simplemente aterrador, es imposible quitarle la vista de encima cuando está en pantalla Punto número 2, los chiquillos también actúan muy bien Jane Levy, Dylan Minette, Daniel Sobato, como los aterrorizados ladrones La verdad cumplen como los grandes en sus papeles Lo que nos lleva al siguiente punto Punto número 3, tiene personajes queribles O sea, no es de ese típico slasher en que solo esperamos que mueran de una forma horrible Son personas que se sienten reales, que están haciendo estas cosas Por las mismas circunstancias en que viven, no por maldad o por irresponsabilidad Lo que nos hace involucrarnos en todo momento con sus desventuras Punto número 4, la dirección de Álvarez La historia y la locación son muy limitadas Casi toda la película se desarrolla dentro de una sola casa Sin embargo, Álvarez usa toda su creatividad Moviendo la cámara, buscando encuadres diferentes Siendo inclusive un poco experimental en la narrativa visual Y la historia no solo nunca se siente limitada Sino que resulta interesantísima y tremendamente tensa Punto número 5, la fotografía de Pedro Luque Curiosamente, la película tiene cierto sabor a película independiente Y esto le da un aire real, pero a la vez de pesadilla, realmente perturbador Punto número 6, el uso del sonido La película se llama No respires Y en realidad le hace honor al título Yo mismo me encontré varios momentos conteniendo la respiración para no hacer ruido El diseño del sonido con sus silencios, sus crujidos, la música de Roque Baños Hacen todavía más opresiva la experiencia Punto número 7, la historia es muy limitada como había dicho Es una premisa interesantísima, pero no busca ir más allá Y esto hace que pierda impacto En el cine emociona y asusta Pero cuando salimos de verla, no se queda con nosotros Se siente como un buen ejercicio de estilo Pero sin nada de sustancia Punto número 8, aunque la película es muy eficiente en contar su historia Como dije, es una historia limitada Y se siente que se queda casi sin ideas al final Tiene un par de momentos que no les voy a spoilear Pero que parecen metidos a la fuerza Y que la historia, en realidad, pudo haber terminado Sin necesidad de llegar a ellos Punto número 9, el epílogo O sea, lo que viene después de que la historia termina Se siente innecesario Y la verdad, a mí no me gustó Parece que nos están tratando de vender una secuela totalmente innecesaria Pero bueno, esta es mi opinión Y ustedes pueden opinar totalmente distinto Y punto número 10 He escuchado que alguna gente acusa esta película de misógina O sea, de odiar a las mujeres O de odiar lo femenino Y es una acusación bastante seria A mí no me pareció el caso Pero bueno, yo soy hombre Y las mujeres en realidad pueden sentir el asunto de forma muy diferente En resumen La película está muy bien hecha Y es muy disfrutable Le falta un poco de carnita Para convertirla en un clásico Pero sin duda es una película tensa Bien escrita Y muy bien dirigida Desde ya quedo con ganas de ver el siguiente trabajo de Fede Álvarez Quien, sin duda Ha demostrado que sabe muy bien Cómo hacer su trabajo Y eso es todo con Don't Read No olviden suscribirse a Muy Trailer de Latinoamérica Y seguirlos a través de todas sus redes sociales Y si les gusta este programa ¿Quieren más? Búsquenos aquí mismo en YouTube Y suscribanse a nuestro canal En 10 puntos Nos vemos Chao